Tan absurdo es este mundo Tan absurda es esta canción Tan absurdo es el transcurso de la vida Más absurdo aún, tanto dolor No me pidas que me adapte a tus costumbres Lo que siento es tan distinto a lo que sentís vos No me pidas que comparta tus ideas Soy un libre pensador Nada hay que me impida soñar Nada hay que me impida ser feliz Nada hay que me impida cantar Con la ingenua voz de mi corazón Lo que hago, lo que digo, lo que pienso Obedece a un instinto, a una voz en mi interior Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Tan absurdo es obtener lo que deseamos Pues la vida siempre nos lo da Más el tiempo que nunca pasa en vano La belleza de tal flor nos arrebatará Nada hay que me impida soñar Nada hay que me impida soñar Nada hay que me impida ser feliz Nada hay que me impida cantar Con la ingenua voz de mi corazón Mi amor, mi amor Nada hay que impida soñar Y ya está muy bien La belleza de tal flor nos arrebatará Y ya está muy bien La belleza de tal flor nos arrebatará Y ya está muy bien